El inicio de una nueva jornada académica en el año 2020 se ha convertido en un dolor de cabeza para cientos de padres de familia quienes buscan tener un cupo para sus hijos en los diferentes planteles educativos del municipio de Ocaña. Muchos de estos aseguran que han tenido que llegar desde tempranas horas de la mañana a hacer cola para lograr uno de ellos. Asimismo, el accederle cupos a menores de edad de la población migrante ha generado inconformismo en la comunidad. Frente a esta situación, los angustiados padres de familia hacen un llamado a la Secretaría de Educación Departamental para que se logre una posible solución a esta problemática debido a que muchos menores están a la deriva de poder ingresar a las aulas de clase en este nuevo año.